Bueno, pues, en primer lugar, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Ya será función del pregonero nombrar particularmente a cada uno de los asistentes, pero no es la mía. La mía es presentarlo. ¿Por qué? Pues porque el pobrecito no tenía quien lo presentara. Él me dijo, no tengo quien me presente, nadie me conoce. Entonces, bueno, se me hacía, a ti no te importa, pues tú me presentas. Yo hice una presentación de él bien sencilla y nada de currículum suyo, ni nada. Sí, nació en Ronda, una tierra que a mí me encanta, igual que a ti. Naciste y los dos ahí. Me encanta Ronda, me encanta Málaga. Así que eso fuera de presentación, ya digo que son dos malagueños de pro, los dos. Franciscanos, los dos. Y qué bonita tierra Ronda, de verdad. Y deciros, presentar al pregonero que nos ocupa me supone una doble dificultad. Por un lado, poder estar a la altura de la amistad que yo creo que me une con él. Y por otro, poder reunir en unas breves líneas tanta categoría humana y religiosa. Cada mañana de domingo, ahora muy temprana, recibo puntualmente un whatsapp de un siervo de Dios y seguidor de San Francisco, en el que relata su sermón dominical y me ofrece frases de vida que coinciden plenamente con las mías, con mi forma de ser. Pero como no se trata de hablar de mí, sino de la persona que pregonará esta Navidad de este año del Señor 2019, Fray Juan José Rodríguez. Juanjo, y si me apuras, alguna vez te digo Fray, los felinistas podíamos decir este año con orgullo que es la primera vez que nos encontramos, es la primera vez que nos encontramos con una persona del santuario de regla, aparte del presente. Espera, ¿qué me he perdido? ¿Una persona? Esta vez encabezada en la figura del rector que nos da nuestro sitio y que a su vez confía plenamente en nosotros. No tenemos quejas de nadie, pero sí sabemos valorar lo que tenemos y a la persona que nos reconoce en nuestra labor, no solo como belenistas, sino también como personas. Juanjo, tu calidad humana supera nuestro conocimiento de regla. Tú nos has enseñado a amar y querer a San Francisco, porque tu vida es a semejanza suya, y eso es infinitamente grande de agradecer. Nos enseñas continuamente a ser humildes de corazón, honestos, claros, sencillos, sabios, tolerantes, solidarios, y lo más importante, que con tu desnudez espiritual nos invitas a entender que solo basta con Dios. Nosotros llevamos, amamos y representamos a Dios niño en su nacimiento. Ahora te toca a ti a enseñarnos y amarlo en su madurez. Y sin más dilación, y aprovechando un refrán popular, te diré, amigo Juanjo, que la familia te toca, pero los amigos se eligen. Y estamos tremendamente orgullosos de aquella lección que hicimos nombrándote pregonero. Estoy completamente seguro de que todos los presentes se sienten orgullosos de verte en este atril. Así que este es tu momento. Espero que lo disfrutes. Estás ante la mirada atenta de María del Rocío. Estás rodeado de amigos que te acompañan. Y Dios está contigo. Y tuya es la palabra. Bueno, después de esto yo no sé lo que voy a decir. ¿Vale? Contemplar la Navidad es contemplarte desnudo, Dios mío, en la quietud y el silencio, acoger tu amor profundo, respirar el aire quieto. Contemplar la Navidad es volver a ser persona, quitar los pesos del tiempo, volver a lo más profundo, llegar a vivir la fraternidad. Contemplar la Navidad es llenar la vida de color. Si antes llegaste a la luz, llenar la vida de música, si antes mascaste el silencio. Contemplar la Navidad es sentirse en armonía, querer la vida en un nosotros, volver a ser niños, ser como José y María. Contemplar la Navidad es meterse en la piel de Jesús, llegar a entender el misterio de amor, los hermanos enredados, vivirlo como se hace en Andalucía. Contemplar la Navidad es volver a vivir en familia, meterse en refriegas de cocina, adornos, nacimiento, árbol y comer en demasía. Contemplar la Navidad es llamar a los amigos, visitar al que peor está, sentirse feliz y con vida, reír mucho con alegría. Contemplar la Navidad es reír a carcajada, abrazos, risas, caricias, encuentros, charlas, sentidos y acoger que nace la vida. Contemplar la Navidad es sentir a Dios en la calle chorreando vida, madurando en un portal, contagiándonos la alegría. Contemplar, por último, la Navidad es cantar unos villancicos, sentirse amados por todos, amar al que no te ama, dar luz a Dios como María. Quiero saludaros, primero saludar al querido alcalde de esta querida villa, Chipiona, a la que ya tanto quiero, soy rondeño, está claro, estepeño un poquito y también chipionero. Luis Mario, a parcero, gracias por estar aquí. Saludo a todos los que del gobierno de este pueblo estáis hoy aquí en vuestra tarea de representar a todos los chipioneros y chipioneras. Me gustaría pues dar las gracias a los que hoy vienen como mi familia, que son el hermano José Luis y la madre Dolores, un franciscano y una calasancia, una pastora, o sea, esto es lo más grande. A todos los amigos que estáis aquí, a todos los presentes, a todos los que habéis venido de distintos lugares. Presidente y miembro de la Asociación de Belenistas, de Chipiona, hermanos y amigos de verdad, en el deseo de hacer presente a un Dios siempre, siempre que desean hacer en nosotros. Mis hermanos del acompañamiento musical, os llevo en mi alma, porque hoy he puesto a prueba, con estos villacicos tan difíciles, tan raros, tan de fraile, revenidos y antiguos como yo. Así que ellos sí que se van a merecer hoy aplausos. Hermanos mayores, juntas de gobierno, miembros de hermandades, de pasión y gloria, grupos religiosos, asociaciones de todo tipo, aquí presentes, asistentes todos, a quienes presento mi respeto y cariño y hoy os doy las gracias por acompañarme en este momento tan especial. A los que no caben, a los que no han podido venir, a los que están deseando de que lo cuelguen esto en las redes, pues a todos os saludo con el deseo y el saludo de la paz y bien. Como la mayoría de vosotros sabéis, la tradición de los nacimientos arranca de San Francisco, que en la Navidad de 1223 quiere celebrar el nacimiento de Jesús de un modo especial en las montañas de un pequeño pueblo italiano que se llama Greccio. Como es lógico, la tradición cristiana y franciscana nace de Greccio, un lugar especial para la oración y para la peregrinación. Grandes santos franciscanos vivieron en Greccio y aquel lugar incomparable se convierte en centro y meta de los que quieren adorar a Jesús niño, como lo hiciera en su día el santo de Asís y quienes viven de forma especial la tradición de montar el Belén. Estos son los belenistas. Yo he estado dos veces en Greccio, en un lugar, en el lugar exacto donde dice la tradición que Francisco de Asís, la noche buena de aquel lejano 200-1223, después de proclamar el Evangelio de la Natividad, tuvo una revelación y se encontró místicamente con el recién nacido. Un Dios hecho niño, adorado y acompañado por personas pobres y sencillas, como nosotros esta noche. Pues bien, como iba diciendo, yo he estado en Greccio dos veces en mi vida y ambas han sido para ciertamente crear en mí momentos relevantes. La primera fue en julio de 2005. Acompañaba un grupo de jóvenes estepeños, lugar donde me encontraba de familia por entonces. Llegamos al lugar, como digo, de incomparables vistas y los frailes de allí nos invitaron a tomar un café. Pasé al servicio y desde allí divisé el precioso valle de Greccio, cubierto de arboladas. Allí me encontré con el Dios amor, con el Dios niño, que se hacía presente en mi persona. Y allí encuentro en el pesebre, pues, lo que el Señor quería decirme al corazón, a mi corazón de persona, a mi corazón de hombre, siempre necesitado de nacer de nuevo, de ese amor a esa persona, posibilidad de ser más sencillo, más cristiano, si cabe, más franciscano y fraterno. Allí me encontré con el Señor, o mejor dicho, el Señor se encontró conmigo, en un servicio conventual. Mirarse la cosa, podía haber sido en la capilla, en la misa, ni nada. Allí en el servicio conventual, con una ventana a la hontananza selvática. Allí sentí también la tentación más grande de mi vida. Si Dios está aquí, aquí me quedo yo para el resto de mis días. Fue una decisión inmediata, sin pensarla, ni razonarla, ni discutirla. Aquí me quedo yo, porque aquí está el Señor, y aquí se me ha manifestado. Me encontré nuevamente con los hermanos, y así como quien no quiere la cosa, le dije al hermano que me acompañaba, que por cierto también es franciscano y también de ronda. Le dije, Salva, yo me quedo aquí. La contestación no la voy a decir, porque sería feo transcribirla. El caso es que fue dándome empujones, patadas, palabras feas, camino del autobús, que nos aguardaba junto al grupo de jóvenes, de más de 30 jóvenes. Fue mi tabor personal, allí donde yo me sentía a gusto. Pero, por diferencia de Pedro, no pensé ni en las tiendas que tenía que haber hecho para el Señor. Montado en el autobús, no quise mirar atrás, no quise tomar el arado y mirar atrás. Fuera a ser peor. Pero, la pregunta resonaba en mi interior. ¿Volveré algún día a este lugar? Pasaron los años, y mi experiencia, convertida totalmente en una anécdota, quedaba en el recuerdo ciertamente cada vez más vago y lejano. Alguna vez a los velenistas de Chipiona se las conté. Fue el momento que estos hermanos, velenistas, de aquí de Chipiona, me pidieron hacer este pregón. No dudé en dar una respuesta afirmativa, ni tan siquiera ni un momento, y así contar mi experiencia de la Navidad, agitadora, en mi más tierna infancia, porque las Navidades siempre me ponía enfermo, y me asolaba un año y otro año la enfermedad, por estas mismas fechas. Todas estas enfermedades asociadas, sin lugar a duda, al crecimiento y a la transformación de mi cuerpo, que crecía y cambiaba de niño a hombre. También sería el momento de contar mi experiencia adolescente y juvenil, donde descubrí una Navidad mucho más religiosa, más profunda, silenciosa, preparada con una vivencia interna, del adviento y de la celebración de la Inmaculada. No podía olvidar contar mi experiencia siendo ya fraile, la que sentí en Grecho, que acabo de hacer. Pero no todo acababa ahí. La sorpresa, porque siempre que uno dice que sí, siempre uno, siempre que obedece, el Señor te regala una cosa grande. La sorpresa vino cuando el ministro provincial y el definitorio me proponen visitar los santos lugares franciscanos, y por supuesto, en ellos se encontraba la bendita villa de Grecho. Sabía que mi pregón se escribiría allí, en la contemplación del niño Dios, que en otro tiempo contemplara el bendito Francisco de Asís. Otra equivocación, mi pregón no empezó allí, mi pregón empezó a gestarse en el lugar donde se formó y empezó a existir la vocación de Francisco y Clara de Asís, y donde surge y nace la familia franciscana. Allí en la porcíncula, en Santa María de los Ángeles, en el seno, como llama Francisco y como llama los hermanos, donde Francisco de Asís nace para Dios y para la iglesia, donde recibe la gracia del perdón, donde tiene miles de vivencias, experiencias, anécdotas, allí, allí mismo, cuando yo llegué este octubre, allí, donde los hermanos le cierran los ojos al terminar su andadura humana, allí el Señor me inspira estas pobres palabras y torpes, porque la Navidad no es recordar que Jesús nace, la Navidad es nacer cada uno de nosotros a una vida nueva. Esto es la Navidad. La vida del espíritu, nacer a la vida del amor, nacer al perdón a los demás, a la belleza, a la fantasía, nacer al servicio, nacer a la entrega a los demás. Navidad es morir, morir a uno mismo para nacer. Navidad es explosión de alegría, aunque por fuera nieve. Navidad es un tú, eso, un tú, que se rompe al egoísmo quedo y mudo del pecado para saberse enviado a amar, servir y perdonar. Navidad, prepararse que vaya a cantar. Navidad no son campanas. Navidad no es fiesta vacía. Navidad no son gastos superfluos. Navidad es saltar de gozo en el interior e irradiarlo al exterior. Navidad es vida, aunque cueste. Navidad es oportunidad de empezar de nuevo. Navidad es dejar que Dios camine a nuestro lado y se inmiscuya en nuestra propia experiencia. Navidad es ver a Dios en el rostro de los demás. Navidad no es ruido. Navidad es silencio que se hace armonía en el corazón del hombre, en la vida de los cristianos. Greccio es la Belén franciscana. Ni en Greccio ni en Belén hubo fiesta vacía. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría, pero sin embargo en Belén era Dios el que nacía. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría, y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén personas influyentes, no hubo en Belén cumplidos ni hagasazgos. En Belén hubo sencilla y llanamente, hubo en Belén que no ha sido el sarco. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría, y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén banquetes ni festejos, no hubo en Belén despliegue de invitados. En Belén hubo ternura y sentimiento, hubo en Belén total anonimato. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría, y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén revuelo y para bienes, no hubo en Belén por flores ni regalos. En Belén hubo pastores y silencio, hubo en Belén susurros y regalos. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría, y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. ¿Y qué es para mí la Navidad? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la transmito? Quizás es lo que vienen ustedes esta noche a escuchar de mí. Es todo para mí un reto definir lo que es de corazón la Navidad. Bueno, voy a decir en principio lo que no es. No es una fiesta invernal vacía de Dios, no es un momento para hacer fiesta por hacerla, no es el momento por el cual, por las muchas fiestas seguidas y muchas comilonas, es tiempo para coger kilos, no es la fiesta que da pie a una larga preparación para la Semana Santa, no es un momento en el que se agudiza la caridad para más tarde dejar nuestra conciencia dormida el resto del año. No es olvidar lo de detrás sin vista a mejorar el futuro. No es una fiesta para recordar y llorar los fracasos, las heridas, los duelos, momentos que dibujen detalladamente los rostros de los que se fueron y abrir llagas y heridas que estaban a medio cerrar. La Navidad no es un momento para tambalearse ni en la fe ni en las creencias de medir diferencias entre los que aún no estamos perdonados y quizá en el peor de los casos todavía enfrentados. ¿Y qué es la Navidad? ¿Qué es para mí la Navidad? Pues me ha costado mucho definirlo porque no es nada fácil porque para mí muchas Navidades no fueron los momentos más fáciles y felices con respecto al resto de los años porque quizá el Señor me haga con este pregón una encerrona para que me convierta y deja atrás tanto hombre viejo, tanta falsa Navidad y viva la verdadera Navidad. Así que como no sabía muy bien cómo definir la Navidad y lo tengo muy fácil una noche mientras los frailes dormían me fui al santuario subí a Camarín y me puse a los pies de la Virgen de Regla y le dije madre tengo que resolver este encuentro y tú me tienes que ayudar así de claro no le dije quiere ayudarme sino tú me tienes que ayudar. A los pies de la Virgen de Regla nuevamente me pregunté ¿qué es para ti Juanjo la Navidad? A los pies de la Virgen de Regla me contesté ¿qué es para mí la Navidad? Navidad es parir parir lo bueno que tienes dentro como el amor, la alegría, la bondad la sabiduría, la capacidad el ingenio, la valentía, la paciencia todas estas cosas están dentro de nosotros no tenemos que buscarlas afuera y hay que parir para que sea Navidad como lo hizo la Virgen María Navidad es compartir sabérse que en el mundo no estamos solos que el Señor, la vida nuestros padres nos dan hermanos, amigos compañeros, vecinos, conocidos y todo es maravilloso todo es posibilidad de encuentro de amor, de entrega capacidad de vivir compartir, experimentar consolar, perdonar divertirse sí, divertirse divertirse y reír a carcajadas hasta destornillarse de risa Navidad es ver como nace Dios como Francisco en Grecho y derretirse en amor porque Dios me ama a rabiar y su amor es lo más que yo puedo sentir mi Dios amor no se queda en sí sino que se me da se me regala viene a mí nace en mí me contagia su vida su amor su forma de ver la vida y la experiencia humana Dios se hace carne como yo y no me siento solo en la agonía y en la angustia que significa ser hombre Dios no me deja solo el Dios de la vida me acompaña me sonríe se hace compañero de camino y como tal disfruta a mi paso el que tropieza y cae el que retrocede y se estanca ahí ahí está sin hartarse de mí sin darle asco mi realidad humana pues él se hace carne y ama mi carne ama mi pobreza humana hasta el fondo hasta su última consecuencia Navidad es posibilidad de nacer nacer de nuevo aún siendo viejo Navidad es decirnos que la experiencia a veces nos pasa mal a jugada porque no nos deja avanzar equivocarnos intentarlo de nuevo Navidad es nacer nacer a una realidad nueva a otra experiencia la de estar vivo la de experimentarlo la de volverlo a intentar la de ponerse las gafas de la inocencia de la bondad y ser tan inocentes como niños como un niño que se apoya y se duerme en los brazos de su madre como en Belén como Jesús en brazos de María Navidad es nacer a un amor nuevo a una vida nueva a un ser nuevo que es imposible hacerlo si no es desde la persona de Jesús por eso para que nazca Jesús en nuestra vida nosotros tenemos que preparar el pesebre de nuestro corazón limpiarlo de pecado de malos rollos de experiencias que no nos dejan vivir que no nos dejan disfrutar que no nos dejan sentir y ser felices si tú no vienes Jesús si no nos perdonamos no puede existir la Navidad por eso debemos pedir que sea Navidad no solamente el 25 de diciembre sino cada día borrando apariencias e ilusiones falsas que nos transformen que nos retranqueen en situaciones que no son que no nos hacen buenas personas que nos hacen insolidarios con los que pasan hambre y sed de alimento y de amor una Navidad que no teme la cruz elemento imprescindible de toda vida humana todos tenemos nuestra cruz y la Navidad nos enseña que aceptándola cargando con ella podremos ser libres y entregados ven ven Señor Jesús nace en el pesebre de mi corazón hazme entender el misterio de la cruz que aceptada y vivida se convierte en salvación ven ven Señor Jesús como un niño bonito y lojano para mostrarme una vez más que desde la humildad y la pobreza solo podremos llegar a ser grandes personas ven ven Señor Jesús como amor que se da y ofrece como una eterna Eucaristía que nos alimenta y en Navidad se convierte en cena de familia ven ven Señor Jesús porque si no vienes no podré vivir no podré vivir y dame a tu madre de regla para que me enseñe ella a parir la bondad el amor la vida a ser madre hermano e hijo ven ven Señor Jesús y enséñame a ser perdón entrega bondad y familia como la verdadera Navidad como en el mundo que es una maravilla ven ven Señor Jesús cada 25 de diciembre danos lo que incapaces pedimos danos lo que incapaces necesitamos danos la grandeza que eres tú si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados como seremos los hombres una familia de hermanos si desde el fondo del alma Señor no nos amamos si desde el fondo del alma Señor no nos amamos a ti se elevan hoy nuestras manos nuestra pobreza te presentamos Jesús que salvas no tardes tanto tu pueblo somos ya te esperamos si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados como podremos los hombres a la verdad abrir pasos si de apariencia si de apariencia vivimos Señor ilusionados si de apariencia vivimos Señor ilusionados a ti se elevan hoy nuestras manos nuestra pobreza te presentamos Jesús que salvas no tardes tanto tu pueblo somos ya te esperamos si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados como podremos como podremos los hombres dar a tu cruz un abrazo si todo lo que nos duele Señor lo rechazamos si todo lo que nos duele Señor lo rechazamos aquí se elevan hoy nuestras manos nuestra pobreza te presentamos Jesús que salvas no tardes tanto tu pueblo somos ya te esperamos entonces Dios quisida quiero terminar mi pregón en este momento en el que he encontrado con Jesús en el pesero de mi corazón agradeciéndole a Él que me haya ordenado mis ideas y vivencias acerca de navidad No quiero que en los corazones de nadie de la tierra haya frío Ni haya vacío del invierno Sino que Jesús nazca cada día en nuestro ser Y la felicidad y el amor sean una realidad para todos nosotros No quiero que mis palabras suenen huecas y vacías Quiero deciros hoy que soy aprendiz siempre En la tarea de amar, de servir y de perdonar Quiero amar, amar a todos No dejar cabida al odio, ni siquiera al resentimiento Ni envidias, ni recelos, ni tormentos Quiero que mi mirada sea limpia Quiero tener los mismos sentimientos que Jesús Quiero que el amor que Jesús a mí me regala Sea también un regalo para todos vosotros en esta noche Y que unos a otros nos contagiemos Quiero que los enfermos hoy no se sientan tales Que sus heridas, dolores y sufrimientos Se vean mitigados y aliviados Porque cada uno de nosotros dejando atrás la carga que nos frena Somos ayuda, aliento y presencia para ello Quiero que no existan pobres O que en nuestro portal todos seamos tales Ante el rey hecho niño Pero que todos los hombres del mundo tengan lo necesario para susistir Para darle a sus hijos y para poder vivir dignamente Y aprovechando la ocasión única Y siendo conocidos por todos Que parece que la boca me la ha hecho un fraile Quiero en esta noche y como despedida Escribir con vosotros y junto a vosotros Mi carta a los reyes magos ¿Os parece? Sé que ellos se esconden en el rostro de unos padres Que lo dan todo por amor Sé que los reyes están tras los familiares Que al correr la misma sangre siempre dan lo que tienen Y más de lo que tienen Sé que los reyes están en mis hermanos Los de marrón y cordón blanco Y aquellos que la vida y providencia nos han unido En los caminos de la tierra Sé que los reyes están en los rostros y corazones De aquellos que nos unimos en los caminos de la vida Y en la vivencia que la existencia nos regala sin pedirla A todos vosotros dirijo esta noche mi carta a los reyes magos Esperando recibir todo lo que pido Y aún encontrar en mis sandalias de frailes Regalos que no esperaba También informo a los reyes magos Así me lo enseñaron mis padres a hacer desde pequeño Que hice las tareas este año Como rector y guardián responsable Muchas briegas, eso sí Y no de todas salí triunfante Pero tampoco del todo culpable Que al final quedé vivo Y también con ganas de seguir adelante Que he amado en todo Y lo sigo haciendo Nunca bajé mis ojos por vergüenza Nunca Ni por miedo Ni por rencor Que no sea Que sea miserable Que mi paso quizás lento Siempre ha sido constante Y me siento en casa En esta tierra del moscatel Del yodo Del mar y del arte Me siento hoy muy amado Por todos vosotros Con la gente Que sé que sabéis Cómo parir al niño más precioso de la tierra Reyes magos de oriente Presente en mi gente querida aquí presente Reyes magos del alma Quiero escribiros y leeros mi carta Y esperaros en esa noche interminable En la que todos nos hacemos niños Recibir el regalo de los demás Su comprensión, cariño, presencia Y ser yo también para ello regalo Traedme reyes magos El don de la paz a la tierra El don de la entrega y diálogo El don de la paz y del bien El don de querer ser todos hermanos Traedme reyes magos Una sociedad más justa y solidaria Unos servidores auténticos Y una iglesia santa Traedme reyes magos Un orden social Donde hombres y mujeres No se maltraten Donde los niños gocen de sus padres Donde los bosques se respeten Y no se maten por capricho los animales Traedme reyes magos A muchos hermanos Que quieran vivir la gracia del evangelio Siendo instrumentos de paz y bien Llenando todo de evangelio Hermanos entre hermanos Salvando distancias y diferencias Hermanos que sepan tapar El pecado y la diferencia del otro Que unidos corramos Por el claustro del mundo Así dos Hermanos y hermanas Con quien poder convivir Hermanos y hermanas Que sepan jugar con acierto Hermanos Sí hermanos Que amen como Francisco y Clara Hermanas Sí hermanas Que sean como madres Como madres de regla Hermanos y hermanas Que corramos los caminos del evangelio Hermanos y hermanas Como todos vosotros Que sepamos hacer Más bonita esta tierra He dicho Gracias Aplausos Aplausos Duérmete, duérmete niño mío. Duérmete, duérmete niño mío. Duérmete, duérmete niño mío. Duérmete niño mío, mi niño chiquetito. Corazón de tu madre, no te sientas solido. Porque al ladito mío tu madre está, dándolo paz y felicidad. Duérmete ya mi amor. Duérmete, duérmete niño mío. 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 Y ya le cantaba el niño Dios y susurrando, le cantaba esa canción. Le cantaba con amor, que se dormía, susurraba esa canción. Esa dulce melodía que salía de su voz, transmitía mi amor, que tenía canción. Duérmete niño mío, mi niño chiquetito, corazón de tu madre, no te sientas solito. Porque el ladito mío, tu padre está dando la paz y felicidad, duérmete ya mi amor. Duérmete niño mío, mi niño chiquetito, corazón de tu madre, no te sientas solito. Porque el ladito mío, tu padre está dando la paz y felicidad, duérmete ya mi amor. Na, 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 na. Dice que Jesús nació en Belén y esta noche Jesús ha nacido en la voz de nuestro pregonero. Muchísimas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Agradecer simplemente dos cosas. Una, al hermano mayor del Rocío, gracias por cedernos siempre esta capilla, que ya es nuestra casa, casi. Bueno, siempre la considero mía, soy rociero. Pero muchísimas gracias a la hermano del Rocío, porque siempre está dispuesta a abrirnos sus puertas. Y también a Felipe Caravallo, por este sorno floral que nos ha hecho y que todos los años, gratuitamente, colabora con su asociación de organistas. Muchas gracias y Luis Mario, alcalde de nuestra localidad. Bueno, pues la verdad es que hoy hemos disfrutado enormemente de este pregón de la Navidad. Hoy comienza oficialmente la Navidad en Chipiona. Así que, por favor, salir a la calle, disfrutarlo y vivirlo con este mensaje que nos ha dado hoy el Padre Juan José. Hoy, Padre, ha sido un día muy importante, porque estábamos juntos desde las 11 de la mañana. Te has llevado cinco horas con Mario, como el libro es el libro del libro. Y nosotros también con él. Y hemos descubierto... Y él estaba vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hemos descubierto algo importante hoy. Lo que ha dicho nuestro amigo Sema, presidente de la Asociación de Belenistas de Chipiona, que hay que felicitarle y animarle y apoyarle a él y a todos los que tiene a su alrededor para que la Navidad en Chipiona siga creciendo como lo está haciendo, ¿no? Pero hoy tener al rector del Santuario de Regla, aquí dándonos un pregón, la verdad es que es un hecho histórico, ¿no? En la población, ¿no? Y Jesús nació en Belén. Es verdad que nació en Belén, lo sabemos todos, pero Jesús está en Chipiona y es tan chipionero como nosotros que estamos aquí. Él nació en Ronda, pero él es chipionero ya para nosotros, para toda la historia, porque ha hecho algo importante que... Y sabemos que el Santuario de Regla tiene una llave muy grande, pero está encerrada en una vitrina porque el Santuario está abierto. Nos ha abierto las puertas al Santuario de Regla, no solamente para que veamos sus cosas y sus museos y su historia y su claustro, sino nos ha abierto las puertas del mensaje que tiene Regla, que tiene en nuestra historia, para Chipiona, para nuestra cercanía. Y eso se lo vamos a agradecer siempre a esa apertura que el Fray Juan José nos ha hecho del Santuario de Regla. Hoy, con este magnífico pregón, lo vamos a hacer más nuestro cada día. Y le vamos a hacer entrega de este pequeño detalle que ha hecho Carmen Miranda, que es muy emotivo, muy simpático, muy bonito. Lo va a ver el primero y ahora lo va a enseñar él. Bueno, como el pregón lo hemos hecho entre todos, fijaos que esto no se hace en un pregón habitualmente. Alguien así compre yo este cuaderno y me parece que es lindo. Entonces, no tiene nada impreso. Como el pregón lo hemos hecho entre todos, a mí me gustaría que desde el alcalde, pasando por los que habéis cantado y demás, pues fuera ahí escribiendo. Porque para vosotros la Navidad, o por lo menos decirme, yo estuve aquí y te estuve acompañando, y así vaya a este pregón y sea recuerdo para toda la vida. ¿Vale? Así que yo siempre me traigo el boli que tiene el bolsillo, pero no me cuento el hábito todo domingo. ¿Vale? Este boliario federal alcalde se queda aquí, se queda aquí. Ustedes seguí que yo voy a tratar de un ratito, esto hay que pensarse. Mientras te vais escribiendo recordaros que mañana